Picasso, los tres músicos. En 1921, Picasso pinta dos versiones de los tres músicos. Ambas están estrechamente ligadas a los gouache sobre motivos de la comedia del arte del verano anterior. Tres figuras enmascaradas son representadas en un banco. La primera de la izquierda es un pierrot tocando el clarinete. A la derecha, un monje que canta leyendo la partitura que sujeta con las pequeñas manos. Y en el centro, un arlequín abrazado a una guitarra. Pierrot es el alter ego francés de la máscara napolitana por excelencia, polichinela. En 1920, Picasso hizo los decorados y trajes para el ballet los cuatro polichinelas parecidos, que se estrenó en la ópera de París con música de Stravinsky. La pasión por el teatro, que el artista sintió toda su vida, lo llevó, durante el viaje a Italia y sobre todo en la etapa napolitana, a descubrir la comedia del arte. Este profundo interés influyó siempre en los temas y asuntos de su arte. Las tres máscaras se funden e invaden cada una el espacio de la otra. También el perro aparece sólo a trozos. Las enormes dimensiones del cuadro dan a estas tres figuras una solemnidad no muy distinta de las tres mujeres en la fuente. La intrincada composición se inserta en el estilo del cubismo sintético. Las planas formas coloreadas se disponen de manera simple y regular, y cada color, cada forma, se convierte en un ideograma, un signo que remite a la realidad externa al cuadro. Como en la comedia del arte, esta obra se tiñe de una sutil ironía, evidente sobre todo en la manera de tratar las manos, que atenúa el hieratismo de las figuras.